Hola, 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 bienvenidos chicos, ¿cómo están todos? Es un gusto, un placer tenerlos en una live más aquí de la página Portugués con John A ver, a ver, a ver Estoy tratando de prender el aire, pero... Bueno, no lo estoy... no lo... No sé qué pasó Creo que se rompió el control Bueno, como ustedes ya pueden ver, ya pueden mirar aquí en la pizarra Hoy nosotros vamos a hablar de posesivos, ¿ok? Posesivos ¿Cómo hablar de posesiones en portugués? O sea, ¿cómo decir que algo pertenece a alguna persona en portugués? ¿Ok? Los posesivos son palabras que nosotros utilizamos para indicar ese tipo de posesión Entonces, por ejemplo, yo puedo decir en español Bueno, en español existen varios posesivos Yo puedo decir Mi pluma de pizarra es azul ¿Cuál es la palabra en esa frase que indica que la pluma pertenece a yo? No es cierto que es la palabra mi Mi pluma de pizarra No es cierto O, por ejemplo, si yo digo La pluma es mía No es cierto que la palabra mía indica posesión Indica que la pluma pertenece a mí No es cierto Entonces, esas son dos palabritas que indican posesiones Ahora, ¿cómo hablar de posesiones en portugués? Bueno, yo voy a escribir aquí en la pizarra Una vez más Los pronombres ¿Ok? Los pronombres Ustedes ya conocen muy bien los pronombres ahí en portugués Yo ya he dicho, yo he hablado de ellos un montón de veces Y voy a escribir sin dar muchas explicaciones Porque en otros videos, en videos anteriores Ustedes pueden mirar explicaciones más detalladas acerca de los pronombres ¿Ok? Bueno, entonces el primer en portugués es Eu Eu Y para eu Los posesivos son Meu Y Miña Meu Y miña El segundo es Você Você Se Y los pronombres Y los posesivos para você Son Seu Y Sua El tercer es Eli O Ela Los posesivos van a ser Seu Seu Sua Seus Suas Dele Y Dela El primero de plural Nos 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 Y Nosas El segundo de plural Vocês 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 Seus Seus Suas Ya El tercer De plural Elis Y ellas En portugués Seu Sua Seus Suas Delis Delas Muy Bien Entonces Chicos Eso Yo aconsejo Que ustedes Saquen un print No es cierto Saquen una captura De la pantalla Para que ustedes Puedan ver Puedan mirar Este Después Ok Bueno Hay algunas cuestiones Interesantes Yo no voy a utilizar Muchas palabras De gramáticas Pero Pero en español Existe una diferencia Entre los pronombres Y los adjetivos Posesivos No es cierto Entonces Yo puedo decir Esa es Mi Lapicera O También puedo decir La lapicera Es Mía No es cierto Entonces Uno es el adjetivo Y otro es el Pronombre Posesivo Solo que en portugués Nosotros no tenemos Esa diferencia Nosotros no tenemos Mi Y Mío Mi Y Mía No Es sencillamente Mío Y Mía Cuando Entonces Voy a utilizar Mío Y cuando voy a utilizar Mía Obviamente Mío Es Masculino Mientras que Mía Es Femenino Entonces Cuando la cosa A la que me refiero Es masculina Entonces Voy a usar Mío Por ejemplo Mi 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 Es Azul No es cierto En portugués Mi Cargo Es azul Solo que Cuando ustedes Utilizan Mío Por ejemplo El auto El auto Mío El departamento Es Mío Ahí también Nosotros Utilizamos Mío El carro El carro Mío El apartamento Es Mío Así es Ok Entonces Cuando la cosa Es masculina Mío Ahora cuando es femenina Por ejemplo A casa A casa Miña La casa Es Mía Mi Casa Es azul Miña Casa Es azul Más fácil En portugués No es cierto Mucho más fácil Ok Yo cuando Estaba Empecé A aprender Español Ese era un error Que yo cometía Mucho Yo siempre decía La mía Casa Es azul La mía Porque estaba acostumbrado En portugués Que nosotros decimos A Miña Después Me di cuenta Que Que bueno Que existe esa diferencia Entre pronombre Y adjetivo Posesivo Mientras que En portugués No Al igual Que En español Bueno Al igual Que para el pronombre Vosé Seu Y sua Seu Y sua ¿No es cierto? Entonces Seu Y sua Puede ser Utilizado En lugar De Su Pero también Puede ser Utilizado En lugar De Suya ¿No es cierto? O suyo También Por ejemplo Esta es Su Casa Esta es Sua Casa La casa Es Suya O sea Que pertenece A él La casa Es Suya A casa Es Sua Solo que Hay una cuestión Muy interesante Que En español Cuando yo quiero decir Tu y tuya Tu y tuya Yo utilizo Cuando quiero Los posesivos Para el pronombre Tu Tu es Tu Es tu Tuyo Y tuya ¿No es cierto? Tu Tuyo Y tuya En portugués Existe el pronombre Tu Si Existe el pronombre Tu Solo que no es Muy utilizado Entonces ya que no es Muy utilizado Nosotros utilizamos El pronombre Vos Y yo ya he dicho Muchas veces aquí Que el pronombre Vos Él siempre se comporta En las oraciones Como si él fuera El O Ella ¿Ok? Es más o menos Parecido al Usted Del español ¿No es cierto? Al usted Del español ¿Ok? Entonces Cuando yo digo Su casa es azul Y estoy hablando Con usted Está correcto Ahora cuando estoy hablando Con tú Yo tengo que decir Tu casa es azul Solo que en portugués Nosotros no usamos Ese Teo Que viene del pronombre Tú Porque Bueno Existe la gramática Pero no solemos usar En el idioma En la lengua cotidiana Entonces Cuando estamos utilizando El pronombre Vos Que es el más común El más utilizado Entonces Los posesivos Van a ser Seu Y sua ¿Ok? No sé si Se entendió Si yo confundí Si No entendieron algo Pongan aquí en los comentarios Yo voy a tratar de Explicar una vez más ¿Sabes si hay alguna pregunta? No Todavía no Ok Entonces Yo dije que Vos Siempre se comportará Como Eli y Ela Aunque Vos Sea Segunda Persona Él se va a comportar Como Tercera Persona ¿No es cierto? Ya hemos hablado de eso El primer El primer Es la Primera persona El que habla La segunda El que Escucha Y la tercera Es Es de quien Estamos hablando Y aquí La primera Del plural La segunda Del plural Y la tercera Y la tercera Del plural Bueno Entonces La segunda Persona Del singular Que es Vosé Siempre Quiere comportarse Como la tercera Del singular Tanto que Ese Suyo Suyo O sea Tujo O es De El Aquele Es Su Cable Entonces Para evitar Esa confusión Es preferible Que se utilice Dele Y Dela ¿Ok? Entonces Dele Y Dela Es una Contracción De De El Dele Dele Auto Es Rojo Y Yo estoy Hablando De El O sea El auto De El Es rojo Su auto Es rojo En portugués O carro Dele Es Vermelho ¿Ok? Este Es El Carro Dele Este Es El auto De El Su auto Es rojo O carro Dele Es Vermelho Entonces Estas dos Dele Y Dela Son Preferibles Ay John Pero se puede Usar Seu Y Sua Si Se puede Solo que Hay el riesgo De confusión Entonces Por eso Los brasileiros Prefieren utilizar Dele Y Dela ¿Y por qué Hay el riesgo De confusión? Porque Uno se confunde Con Seu De El Y Ela Con El Seu De De Você ¿Ok? Porque Son iguales Los Posesivos Acá Está Falando Hola Johnny Gustavito Hola ¿Cómo Están? Hola ¿Cómo Estás? Bueno La primera Persona Del plural Nos El Posesivo Para Nos Es Nosu Nosu Nuestro En portugués Nosu Nuestra Nosa Nuestros Nosos Nuestras Nosas Y ahí no tiene ningún secreto muy fácil, muy sencillo ¿Ok? Nosu Nosa Nosus Nosas ¿Ok? La segunda persona del plural Entonces Aquí Singular Y aquí Plural Vocês Nosotros Usamos Seus Y Suas Seus Y Suas ¿Ok? Seus Carros São Vermelhos Os Seus Carros São Azuis Seus Carros O sea Los Autos De Ustedes Y aquí Pasa lo mismo Que nosotros Ya hemos visto Aquí Uno puede ver Que ese Seus Y Suas Se repite Aquí abajo Seus Y Suas Por eso Es preferible Preferible Que nosotros Utilicemos El Delis Y Delas ¿Ok? A casa Delas Es Vermelha La casa De ellas Es Roja O Carro Delis Es Vermelho El auto De ellos Es Rojo Ahora bien Delis Ustedes Ya Pueden Entender Que De Con Elis Queda Delis ¿No es cierto? Por supuesto Entonces Aquí Ustedes Tienen Un resumen De los Posesivos En portugués ¿Quién quiere sacar Una captura? Esa Esa es la hora Porque yo Ya voy A borrar Para poner Algunas Algunas Oraciones De ejemplo Algo A Paga Para apagar 4 Aqui Ok, voy a escribir algunas palabras, algunas oraciones aquí para que ustedes puedan comprender mejor y ver cómo se utilizan los posesivos en contexto, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Vamos hacer este áudio aquí, Gustavo. Vamos. Este áudio no, este diálogo. ¿Qual es su nombre? Mi nombre es Gustavo. ¿Aquí el carro es su Gustavo? No, creo que es de él. Ok. Ok, entonces yo estoy hablando con Gustavo, eso sería más o menos en español. Ah, entonces tú, en portugués, nosotros utilizamos seu. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gustavo. Mi nombre es Gustavo. ¿Aquele carro es su Gustavo? Aquel auto es suyo o aquel es su auto o aquel es tu auto, Gustavo? No, creo que es suyo o creo que es de él. Ok. ¿No es eso, Gustavo? Eso es ahí. Bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Otro ejemplo de posesivos. Bueno, muy tranquilo, ¿no es cierto? Muy sencillo. Muy tranquilo. Aquí, si disminuir, acabo grabando. Ok, bueno, entonces muy tranquilo, muy sencillo, ¿no es cierto? Yo quiero ahora que ustedes, ese video va a quedar aquí grabado, yo quiero que ustedes pongan aquí abajo ejemplos de frases, de oraciones con posesivos en portugués. Si alguien quedó con alguna duda, porque es muy tranquilo, muy sencillo, pero si alguien aún así quedó con alguna duda, por favor, también puedes poner aquí abajo. ¡Dale! Yo ya estoy preguntando, ¿sabes, John? ¿Ya no sigues con los 100 días de francés? ¿Hm? Yo ya estoy preguntando. Ah, ah, de francés. Sí, 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 sí. Es porque en la semana que yo empecé, en la primera semana, la idea era apasionarme por el idioma. Yo no estaba estudiando el idioma. Yo solo estaba mirando cosas en francés. Solo que yo todavía no empecé a estudiar efectivamente el francés. Eso yo voy a empezar el lunes. Está planeado para el lunes. ¿Por qué? Yo pensé que tenía primero que arreglar algunas cosas y de ahí entonces ya dedicar tiempo al francés. Porque el cohete no da marcha atrás. ¿Ya han escuchado esa expresión? Cohete no da marcha atrás. Entonces, el día que yo empezar yo no puedo parar más. Entonces, se terminar unas cosas y ahí empezar a full con el francés y eso va a ser el lunes. El lunes 8. Eso es el lunes 8, ¿no? Eso es el lunes 8, ¿no? Eso es el lunes 8, ¿no? Miña se refiere a la casa, no al que está hablando que soy yo. ¿Ok? Una mujer puede decir meu marido, meu esposo, porque se refiere al esposo y no a la que habla. Yo puedo decir miña namorada, porque se refiere a la namorada y no se refiere al que está hablando. ¿Ok? Entonces, sí, una mujer puede hablar meu o miña y un hombre igual, meu o miña. ¿Por qué? Porque no se refiere a la persona, sino que se refiere más bien a la cosa, al objeto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Felicitaciones. Porque hay algunas cosas que son así, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno quiere agradecer en portugués, si es un hombre, tiene que decir obligado. Si es una mujer, tiene que decir obligada, ¿no es cierto? Pero en ese caso, no. Me gustó mucho la pregunta. ¿Listo? ¿No más preguntas? ¿No? Buenísimo, chicos. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias por mirar ese vivo hasta el final. Un abrazo a todos y un besito en el cachete. Adiós. No, adiós no. Hasta luego.